El presidente Iván Duque anunció su visita a Corea del Sur durante tres días, por lo que su vuelo salió de Colombia el pasado lunes 23 de agosto para estar cumpliendo agenda desde el martes 24. Como parte de esta visita del jefe de Estado, la Universidad de Yonsei informó que dará a Duque un doctorado honoris, causa en economía. Esta celebración se realizará el próximo jueves 26 de agosto, justo en el instante en el que el mandatario será trasladado a la zona desmilitarizada, que ha sido una franja de seguridad establecida en 1953. Durante la agenda del presidente colombiano, en este día, se encuentra en primera instancia llegar al digital MediaCity, donde estará con las principales entidades al mando de las industrias creativas, de emprendimiento y de start-ups. Se reveló que en horas de la tarde tendrá una reunión con el alcalde de Seúl, Osi Han, en la sede de la alcaldía, que hasta donde se conoce, realizará un homenaje a Colombia iluminando su fachada con los colores de la bandera. En este lugar se tiene previsto que Duque reciba la distinción de ciudadano honorario. Posterior a eso, el mandatario se desplazará de forma inmediata a la Universidad de Yonsei, en la cual será homenajeado con el título de honoris causa en economía.